bueno buenos días es domingo llegué de trabajar apenas apenas acabo de bajarme de ese camión o no me he bajado acabo de parquear y estoy transmitiendo con ustedes buenos días josé garcé quiero darle una disculpa a usted señor josé garcé y a todas las personas que se están conectando daría solano un saludo a todos por las palabras indebidas indecente y fuera de lugar que yo he usado a lo largo de todas mis transmisiones yo no soy hombre de hablar así no soy hombre ni de vulgaridades ni de indecencia tampoco de grosería pero si los comunistas vienen a sabotear nuestra directa y vienen a echar a perder la transmisión entonces si dicen aquí lo que quieren tienen que oír aquí lo que no quieren y yo lo digo tal y como es porque como manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene hay que decir exactamente como es la palabra como les duele a él porque tú no puedes venir aquí a sabotear mi directa haciéndote el chicle el cherry masca chicle y la vaca loca o con tonteras no si vienes aquí te tienes que enfrentar a mi contra réplica de tu réplica lo siento mucho yo sé que son palabras un poco duras que suenan vulgares pero hay que decirlo así porque estos caballeritos representan un régimen que hoy se las da de bonachón de tolerante de apacible de dócil de una fiera de una fiera domesticada que dejó la barbarie del pasado no es así son monjes que se han puesto una nueva casulla pero siguen siendo los mismos inquisidores de la maldad del crimen del atropello y del abuso estos señores que hoy se hacen los más tolerantes y que nos acusan a nosotros de odiadores de personas resentidas que tienen el dolor el odio el resentimiento en el alma no, no hemos sido nosotros los que hemos infligido tanto dolor, tanta pena, tanto luto, tanto llanto al corazón del pueblo de Cuba, son ustedes nosotros no hemos sido los que hemos reprimido ningún derecho ni ninguna libertad allí son ustedes no ha cabido el odio en el corazón del pueblo de Cuba ni tampoco de la oposición política cubana para ningún grupo en específico de la sociedad ni homosexual, ni lesbiana, ni bisexual ni friki, ni hippie ni persona de la nueva vieja trova musical ni de ningún género contrario al manual del miliciano revolucionario de ese hombre nuevo que este régimen mezquino, cobarde, miserable y cruel quiso imponer por la fuerza por las botas militares y por el plomo y la bayoneta al pueblo de Cuba no hemos sido nosotros no, nosotros, por nosotros ningún cubano se quedó en la ruina nosotros no le quitamos la propiedad a nadie nosotros no le quitamos la religión a nadie nos fuimos nosotros los que le prohibimos a los niños llevar un reguardo a la escuela que tenían que amarrárselo escondido en la portañuelita a los muchachitos o las niñitas debajo del corpiñito del seno porque no podían traer ni siquiera un asabachito con la virgen de la caridad que le daban a cada niñito cubano cuando era bautizado, cuando nacía su resguardito no, 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 no fuimos nosotros no fuimos nosotros y no fue por nosotros que una familia empobrecida tuvo que comerse un bistec de carne de re escondido con una pistera de suero para que el olor de la olla de presión saliera a entrar al agua y no lo delatara el mismo vecino que estaba muriendo de hambre no, no ha sido por nosotros que el pueblo de Cuba ha tenido que dedicarse al robo a la corrupción al pillaje al chantaje a la mentira a fingir una moral que no tiene para poder tomarse un poquito de café o para comerse un pedacito de carne no hemos sido nosotros gracias José Garcés por tu superchazo se te quiere bendiciones miles para ti no hemos sido nosotros no fue la oposición política la que le cayó a palazo a la gente y le gritó lumpe escoria y le cayó a huevazo y las arrastró por la calle hay que leer a Reinaldo Arena la noche que desplumaron a Lola de un homosexual que había en La Habana que se cansó de la represión porque se sentía mujer y se puso unos tiquis se estiró la pasa se puso una minifalda con una licra y salió para el malecón borracho para tener valor y apenas dice Reinaldo Arena en el libro la pájara así lo dice apenas la pájara de Lola comenzó a regar sus plumas por el malecón habanero aquella noche de carnaval vinieron los policías los endármenes del crimen y la desplumaron allí mismo eso lo escribió Reinaldo Arena no hemos sido nosotros no le hemos dado nunca la orden de combate al pueblo de Cuba para matar a ningún cubano no nos hemos metido en la casa de nadie y con una pistola hemos dado un disparo a un padre frente a sus hijos ni hemos matado impunemente por la espalda a nadie no le hemos lanzado sacos de arena a nadie que se iba de Cuba huyendo en una balsa del infierno de terror hambre y miseria que el comunismo creó en Cuba no lo hemos sido nosotros pero a este tipo de personas hay que decirle las palabras tal y como son para que no se les olvide su rosario de abuso y opresión son ustedes los odiadores y si usted viene aquí a decirme a mí que por qué me pongo una máscara yo le pregunto si tengo o no derecho a eso y cuando yo le pregunto a usted si Raúl Castro hacía con su vida sexual lo que quería con la parte de atrás de su cuerpo es para que usted comunista al fin se vea en la obligación de callar porque si habla y entra en contrarreplica conmigo se va a buscar problemas por empezar a hablar de la vida privada de su general si usted no quiere oír esa verdad si usted no quiere que la fiera le vaya arriba y lo despedace no tiente ni cuque ni moleste a la fiera porque yo soy un hombre decente yo me busco la vida con mis manos yo ando lleno de churres yo ando lleno de churres buscándome mi vida yo no estoy en las redes sociales para que nadie me dé dinero yo no cojo el dinero de la lucha para mí yo lucho mi propio dinero y si tengo que dar dinero se lo doy a la lucha no cojo el de la lucha para mí un verdadero patriota coge el dinero y lo da para la lucha no coge el dinero de la lucha para sí llámese como se llama opositor o miembro del gobierno en la isla o exiliado la causa del pueblo de Cuba no va a ningún lugar y siempre lo he dicho aquí y lo dejo claro porque los comunistas entendieron que para sofocar cualquier rebelión en Cuba ya no hacen falta ni tanques ni cañones ni metrallas ni bombas de humo ni ni bombonas lacrimógenas lo que hace falta es un poco de chichero un poco de arroz y llevarle una surrupia de agua a cada persona que se está muriendo de sed y con eso apaciguan cualquier rebelión ya los comunistas entendieron que la subreserva no deben ser de bala ni de plomo deben ser de chícharo con gorgojo y arroz de cabecilla para darle un pueblo que se está muriendo de hambre lo aprendieron en Santiago de Cuba en estos días cuando la gente se tiró para la calle y con las mismas promesas de hace 65 años incumplidas un poco de arroz y un poco de chícharo con gorgojo apaciguaron cualquier brote de rebelión y sublevación contra la tiranía y es algo que la gente aquí tiene que aprender que mientras la rebelión de un pueblo una tiranía macabra malévola maléfica y malvada como esta la apacigüe con dos cucharadas de azúcar y una de arroz la lucha de un pueblo así no va a ningún lugar ok Tony Pérez saludos y respetos a todos cuando leemos un buen libro cuestionamos el rostro del escritor no es que eso es lo que le explica a ellos porque que argumento le queda al partido comunista a la seguridad y a estos malos cubanos contra mí no tienen ninguno como ellos no pueden bajarse en una guerra de ideas conmigo ninguno ni los malos cubanos que son detractores míos ni los miembros del gobierno que yo tanto condeno entonces ahora tienen que recurrir al único argumento que les queda que es el descrédito y entonces quieren desenmascararme para ir a mi perfil a las redes sociales y empezar a tejer una historia de mi persona que no es verdad sacan una cosa de contexto y la llevan a la realidad que ellos quieren mostrarte como mentira como hizo el bárbaro Rodríguez Bacallao y el hacer que volar pensante que cuando yo hablé de la personalidad dictatorial de los caudillos cubanos dijeron no mira como dice que Ferrer es un tirano nada más pusieron lo que yo dije ahí pero en el contexto de la directa no expusieron todos mis argumentos porque no los convienen así hace el comunismo una trampa del comunismo entienden cómo funciona entonces ese gusto la capucha no se lo va a dar porque si hay alguien aquí que sabe cómo funciona esta maquinaria de opresión y crímenes soy yo yo sé tú no puedes venir a bailar en la casa del trompo porque yo sé cómo funciona el comunismo y sé cómo son los métodos que ellos utilizan a lo largo de mi vida me he tenido que enfrentar a esto siempre y yo sé cómo el régimen funciona y sé cómo son los métodos que ellos utilizan nadie perdón me puede hablar a mí de presos políticos aquí porque estuve 14 años en las ergástulas del castrín nadie me puede hablar aquí de una huelga de hambre porque yo estuve en cuatro huelgas de hambre y en una vez estuve a punto de perder mi vida nadie me puede hablar aquí de desesperación de abandono porque yo fui un preso que se desesperó en una celda y también fue abandonado nadie me puede hablar de ausencia de soledad de deseo de anhelo de ver a tu familia de estar con tu mujer años con un sistema hormonal activo que tenía que recurrir a la masturbación porque si no se iba a volver loco en cuatro paredes es una realidad de los seres humanos es biología yo sé nueve meses sin ver a una mujer sin permitirte la visita conyugal que le llaman pabellón cuando tú llevas con 25 años una semana sin sexo está que le faja a las cabillas como el toro le mete los tarros a la barranca de un río y arranca todos los vejucos y pela la corteza a los árboles porque anda loco por vaca así le pasa al ser humano porque somos mamíferos y es parte de la biología más cuando se tienen 20 años porque un hombre de 18 a 55 años tiene que eyacular por lo menos 5 veces a la semana es biología si no se vuelve loco y todo eso el sistema te somete y te hace vivir una vida de sufrimiento de penuria de privaciones de desesperación nadie puede hablarme a mí de una cárcel porque yo sé lo que es estar preso nadie me puede hablar de tortura porque yo he sido torturado nadie me puede hablar a mí de destierro porque llevo 20 y pico años desterrado nadie me puede hablar de pobreza porque los comunistas me dejaron a mí como el gallo de morón sin plumas y cacareando y la única realidad que me dejaron para vivir fue una mocha una liba una piedra para sentar un pico una barreta y una pala y un mar de espinas en un mar abusal para ganarme la vida y tuve que echarle agua a toda mi finca con un cubo con una vara al hombro con dos tanquetas de agua porque los comunistas no me permitían tener un sistema de riego y mi primo mi sangre no me dio nunca un papel para yo comprarme un sistema de riego habiendo ahorrado yo el dinerito porque el comunismo destruye todo incluyendo la familia hoy un monguillo se muere de hambre y yo no le mando nada a monguillo porque el monguillo no se lo merece a mi prima el aine sí pero a monguillo no monguillo que que se coma la baba de las suelas y las botas de los castros que es la mía hoy yo estaba leyendo un escrito de bárbaro rodríguez bacallau este que siempre negra de mí pero dijo algo sensato él dijo y a pesar de que Otaola es un puntero en la lucha yo no comparto todo lo que Otaola dice ni yo tampoco y dice porque yo no entiendo como un hombre que estuvo siempre al lado de las mieles del poder que las degustó como Juan Juan Almeida que cuando ya su padre murió y se le acabaron los privilegios entonces emigró porque ya no le quedó opción y entonces ahora es el enemigo más grande del rey mientras tuvieron leche en la teta de la vaca de la cual mamaron todos durante años por su fiel e incondicional servilismo porque la gente confunde servicio con servilismo servilismo entonces se convirtieron en los peores enemigos por eso yo no creo en ningún caballero de esto porque de esto habló Fidel hace muchos años y dijo en esta época abundan mucho los cambia cosacas los cambia casacas y saben de donde viene la palabra cambia cosacas cuando se invadió La Habana por los ingleses a ellos le decían los casacas rojos de ahí es donde viene la hora la frase cubana llegó la hora de los mameyes porque el uniforme de los ingleses era blanco azul color mamey entonces le decían los cambia casacas porque ellos para ganarse el amor del pueblo cubano de esa época se cambiaron el traje y se pusieron un traje azul y blanco parecido al traje que usaba el ejército español de ahí es donde viene la palabra por intereses personales son unos cambia casacas entonces perdónenme las palabras yo no soy hombre de vulgaridad yo no las digo pero a esta gente hay que decírselas porque esta gente no entiende otro lenguaje y si tú vienes a buscar lana a casa del tejedor te vas a ir trasquilado y tu pelusa y tu manto de oveja lo voy a coger yo para hacer una tela y te vas a ir de aquí sin un pelo en ese cuerpo porque te voy a desplumar a pena que entre hace rato no te veía Dicey Romano Dicey Sandy Soler el profe hace días que estaba por preguntarte por Monguillo Monguillo se está muriendo de hambre allá ahí le tenía un par de botas el otro día botas de campesino para mandárselas ahí las tengo pero a veces pienso que ese desgraciado ese perro no merece nada ese perro no merece nada ese perro puso al régimen de los castros por encima de la familia hoy por eso que los castros hoy le den comida hola Julián dentro de Cuba quieren ver su cara para el brete claro que sí el hombre nuevo capucha yo sé dentro de Cuba a ti también te debo una satisfacción una disculpa porque yo no soy persona de hablar así pero tengo que hacerlo carajo tengo que hacerlo porque estos son unos HP y vienen a sabotear mi directa entonces te tienes que enfrentar a la realidad y a la verdad que emana desde esta plataforma y de todo buen cubano que se levantó para condenar los abusos los crímenes y los desmanes del régimen ese que tú defiendes por una miserable recarga de teléfono somal cubano somal cubano somal bandolero Yusniel Sotomayor hola Yusniel arenciva te entendemos Raimel de armas sí vendiéndose como corderos hoy cuando metieron en Luma a todos los homosexuales y las lesbianas del país que le daban pela con con gajos de marabuz los sinvergüenza esto gracias Blanca Sala saludos buen hombre bendiciones gracias Blanquita que le daban pela a los testigos de Jehová y los llevaban a las minas de mármol a picar mármol con un martillo un pistolete y un cincel y no le importaba darle una golpicia a un hombre ciego como mi amigo Rolo de Artemisa que le dieron una pele y lo dejaron ciego un hombre que padecía una miopía y lo obligaron a trabajar en las minas de mármol de Isla de Pino y le había subido la presión de los ojos le dieron una peli por eso lo dejaron ciego la mano de bárbaros asesinos sinvergüenza que ahora vienen a pintarse de tolerantes y nos quieran acusar a nosotros de odiadores y de hombres resentidos y llenos de de rencores en el alma muchas de esas historias la gente no las conoce Viviana Abrito Mahú Kul va a venir a hacerme cuento nadie aquí a pintarse de de santo de procesión y de monaguillo de altar la mano de bandolero asesino miserable tuvieron pudor de matar una criaturita de seis años cuando la embistieron en vallahonda con las torpederas de guerra que no les importó jugar en el mar a los niños del remolcador y aquella noche terrible de crímenes en la bahía de la Habana que no les importó quitarle la vida a aquel muchacho de 27 años un muchacho noble y humilde que dejó su vida para hacer una revolución para que en Cuba hubiese justicia dignidad progreso para acabar con la poca hambre que padecían pocos y no para tener una nación de hambriento donde no come nadie excepto ellos esta gente no creen ni en el que asó la manteca y ahora vienen y ahora vienen tolgut 408 watts que regente todas las sociedades tienen su parte oscura general generalizas en lo negativo que generalizó en lo negativo ok vamos a dedicarle a este que me escribió con respeto primera condición para hablar conmigo con respeto generalizo en lo negativo dime algo positivo de esa sociedad permiso dime algo positivo de esa sociedad dime algo positivo de esa sociedad saludos maestro buenos días tarde pero segura huele a pescado de río ese de arriba tranquilo saludos de las vegas muchos ejemplos daniel valiente dímelos para acá dime uno dime algo positivo de esa sociedad si hay una sola cosa buena de ese sistema me quito la máscara aquí mismo ahora vaya dime algo que ese régimen hizo para cambiarle la vida al pueblo de Cuba gracias hermano Juan Carlos González mi saludo yadito la carne saludos yadito que país es este esto es Estados Unidos vamos a empezar vamos a empezar desde el inicio desde los primeros días hizo una reforma agraria pero no la hizo como la hizo Barriento en Bolivia que le compró la tierra al rico que le sobraba y se la dio al campesino que no tenía por eso cuando el Che Guevara llegó no encontró apoyo en los campesinos porque desde 1948 ya Bolivia había hecho una reforma agraria pero hizo una reforma agraria sobre la base de la justicia estamos como gobierno comprando tierra y la persona que no la quiera vender no las dan a rienda para dársela al campesino que no tiene para acabar con un problema agrícola social en el campo y a cambio de eso le vamos a dar al que venda la tierra una sección de impuestos y al que nos las arriende también se la vamos a dar eso es hacer una reforma agraria con justicia pero no llegar a Cuba y a punta de pistola quitarle a todo el mundo lo que tenía que casi todas esas fincas venían desde los días de la colonia o que las recibieron veteranos de guerra que lucharon por la libertad del pueblo de Cuba en nuestras tres guerras o que fueron españoles que recibieron la compensación de guerra como el padre Fidel Castro que aceptó la capitulación para entregar las armas porque las armas no solamente las entregó el ejército libertador también los españoles que quedaban que eran miembros de guerrilla entregaron las armas y se acogieron a la compensación de guerra que eran 25 pesos oro a cambio de dar las armas de grueso calibre y firmar un documento que deponían las armas porque deponer las armas no solamente es entregar las armas es dejar de luchar en una guerra sin sentido y cuántas familias tenían sus fincas y se las quitó porque tú me dices creó el movimiento de malversación de los bienes de recuperación de los 500 millones que los testaferros de las todas las tiranías se habían robado ok pero también le quitaste el chinito la lavandería que la hizo ahorrando centavo a centavo que llegó a Cuba con los culíes en 1890 engañado que firmaron un contrato de embarque en el puerto de Cantón en China y que llegaron a San Francisco y de que por ahí viajaron en tren hasta San Luis Missouri y de ahí se embarcaron en vapores a Cuba y vinieron engañados y por 10 años fueron esclavos para sustituir a la población esclava negra africana que había entrado en el régimen de patronato después del pacto de San Juan y le quitaste la lavandería al chinito y le quitaste la bodega al gallego que le mataba el hambre en los barrios de todo el mundo y que vivía en la trastienda y que andaba con unas chabolas y alpargatas para ahorrar unos pesitos para volver a la madre patria o para construir Barcelona o la España destruida de la guerra civil y que compró un apartamentico dos apartamenticos en 30, 40 años durmiendo hacinado con el calor con el olor a chícharo y a comida en medio de un mar de cucarachas ratones de las bodegas cubanas y tú viniste y se lo quitaste que le quitaste el ganado el ganado que no le dio al pueblo de Cuba Ángel Castro tu padre porque tú nunca ordeñaste una vaca el ganado que compró Leonardo Wood en el sur de Chapa que le dio a todos los campesinos cubanos españoles o miembros del ejército libertador para que empezaran a fomentar la agricultura y la economía cubana que había quedado arruinada después de la última guerra de aquellas seis vacas y un toro y aquella yunta de bueyes de aquellos cinco lechonas y un puerco de aquellas seis gallinas y un gallo que le dio Leonardo Wood a los campesinos que se cagaron en Cuba porque en Cuba la guerra no había dejado ni un bejuco de boniato los ambicios habían arrasado con todo y los españoles con todo en el campo y en la ciudad y se lo quitaste y enseñaste a leer a los analfabetos que habían en Cuba pero no los enseñaste a leer para que tuvieran la libertad de escribir lo que quisieran de pensar lo que quisieran de tener un periódico propio para expresar a través del pensamiento y la escritura lo que tenían en el alma por su derecho universal a la libertad los enseñaste a leer pero les prohibiste escribir abajo Fidel y abajo el comunismo y viva la libertad los enseñaste a leer pero les quitaste la biblia y toda literatura que no era comunista que no venía del mundo del marxismo y del leninismo y de la tercera internacional socialista y proscribiste y declaraste proscrita la literatura al hombre que tú enseñaste a leer no les permitías tener una biblia ni leer otra cosa que no fuera la mujer soviética el militante comunista bohemia revolucionaria la revista Farvisión pionero micha y todo lo que venía del mundo de la intolerancia para eso los enseñaste a leer para enseñarles que Fidel y Raúl y Camilo y el Che habían luchado para que ellos tuvieran escuelita les destruiste la vida a miles de personas y le quitaste todo lo que tenían a los hombres que honradamente lo habían hecho y al que se te opuso le cercenaste la vida con fuego y metralla al que no desterraste el que no se tuvo que ir en lo primero que encontró y lo mató el sol lo deshidrató la falta de agua se lo comieron los tiburones en las traicioneras aguas del estrecho de la Florida y esa situación persiste hasta hoy ¿cuántos miles se tragó el Darien? ¿cuántos cientos han caído víctimas de los carteles de la droga y el crimen organizado? ¿cuántos no llegaron a las tierras de Norteamérica para ver el amanecer de un futuro mejor gracias a que vivimos en una nación donde los que piensan distinto no tenemos espacio ni lugar? ¿qué tiene de bueno el sistema? ¿que puedes ser médico y no puedes tener una clínica? ¿que tienes derecho a estudiar y a optar por cualquier carrera universitaria que en el mundo cueste una fortuna pero que todo eso lo pagas con tu libertad? ¿tú quieres ver precios más grandes a los estudios y por oro y es que pagarlo con la libertad que es lo más grande que un hombre tiene? ¿que lo vendes como como carne esclava y que te quedas con el 70% de su salario y que en los hospitales no hay una aspirina? dime algo bueno del sistema ¿que hiciste una revolución para matar el hambre y hoy todos se mueren de hambre en tu revolución? dime algo para quitarme la máscara que me convenza ¿que metías preso un hombre por tener un dólar dos años de cárcel a un hombre bueno que andaba buscándose un pesito para darle de comer a su familia y lo metías en una cárcel donde está lo peor de una sociedad y ponías en riesgo su vida su integridad su moral a cuantos no violaron a cuantos no violaron allí cuantos sus familias se destruyeron porque sus mujeres se cansaron porque tuvieron que buscarse a otro hombre ya sea porque les picó el sexo o porque no tenían con qué darle de comer a sus hijos gracias a la intolerancia del código penal del régimen que tú dices que tiene cosas buenas que bueno tiene el régimen que enseñó a los hombres a mentir a robar para vivir o el único ladrón que ha dado el régimen es ir cuando yo estaba en la disidencia que tenía veintitantos años un día me senté en una mesa de interrogación en un interrogatorio con uno de los hombres más dignos que el comunismo ha dado el coronel Rojo y me dijo hijo nosotros no publicamos esto porque tenemos muchos enemigos y la prensa amarillista hace de esto cualquier sensacionalismo pero en este momento entre directores de grandes empresas del país desde la niquelífera de Moa hasta el director del turismo embaradero más ministros y viceministros tenemos más de 30 peces gordos presos por corrupción adversación y le hemos puesto fianzas de 250 mil CUC que las tienen que pagar que las paguen porque bastante han robado siempre han ido presos personas por robar ahí los únicos que no van presos por robar son los castros y como yo siempre digo ellos no roban porque a eso lo robaron todo uno no se puede autorrobar cuando ya robó Alí Babá el que llegó a la cueva donde estaban los 40 ladrones él le robó a los ladrones y ladrón que le roba ladrón tiene mil años de perdón pero los ladrones no se podían robar porque ya se habían robado todo lo que estaba allí que tiene de bueno el sistema que le caían a palo a un hombre por ser homosexual que iban y cogían una muchacha en la escuela y le decían machorra vaya machorra tortillerona que te gusta así en alto repudio en una escuela que sacaban a todos los muchachos de las iglesias y los profesores aquellos que estén milicianos nos daban el primer expediente porque éramos los mejores estudiantes pero éramos insatisfactorios o sea que había algo que no satisfacía las expectativas del sistema y era nuestra proyección ideológica que creíamos en Dios porque teníamos que ser como el Che y nunca dijimos que queríamos ser como el Che porque queríamos ser como Jesucristo como el ser que dio su vida para que tú y yo tuviéramos redención y no un guerrillero miserable un aventurero loco que no se ocupó nunca de sus hijos que no amó a ninguna mujer que lo mismo embarazó a Hilda Godina y la dejó votar en Guatemala que a Leida que no tuvo contacto con nada que lo de él era tirotear pueblos y naciones y llevar el régimen de terror y fusilar como hizo en la cabaña contra todo aquel que no estaba dentro de sus postulados revolucionarios dime que tiene de bueno el régimen que crearon la tienda de oro y plata para robarle el dinero y el orito el poco oro que le quedaba a la familia cubana que ponían a un pueblo entero a cortar caña y le decían que le iban a dar un lada y después el lada se lo daban al miembro de la setecego al comunista dime que tiene de bueno acaso una bodega de racionamiento vacía es algo bueno es algo bueno una mesa redonda donde se dicen tantas mentiras una tribuna abierta en medio del hambruno de los años 90 Fidel Castro gastó todo el dinero en movilizaciones y marchas haciendo tribuna una por cada municipio y no había un plátano para comer y no había un centavo en el país para comprar combustible en aquellas maratónicas horas de apagones 18 horas de apagones diarios que te podías acostar en medio del malecón y no pasaba nada en tres días no pasaba por allí nadie porque no había nada el país entero estaba paralizado y sin embargo Fidel sí tenía para hacer una tribuna abierta en los 160 del país y si había para llevar el pueblo de Cuba entero allá a Baraguá en el lugar más sentido de nuestra historia aprovechándose del sentimiento de la gesta más heroica de nuestra historia porque la gente está equivocada con este tema y por eso Fidel Castro era un demonio que sabía manipular las intenciones del pueblo el hecho más glorioso de la historia de Cuba no es ni el descubrimiento ni el triunfo de la revolución cubana ni el alzamiento del 10 de octubre de 1868 el reinicio de nuestra guerra 24 de febrero el hecho más significativo ni la caída de Martín Dorrío ni la muerte del titán en San Pedro 6 de diciembre 7 de diciembre del 96 Martín lo escribió así lo dijo Martín lo dijo claramente la gesta más gloriosa de nuestra historia ocurrió el 15 de marzo de 1878 el día que el último de nuestros guerreros acorralado por la fuerza española reafirmó el compromiso del pueblo cubano a seguir luchando por su independencia a pesar de no tener nada había que seguir la protesta de Baraguá y llevó el pueblo de Cuba entero allá y en este mismo lugar juramos que el socialismo muerte patria muerte llevó el pueblo de Cuba y cogió lo más significativo de nuestra historia la memoria del más grande de nuestros guerreros el hombre del cual Martí escribió que tenía tanta fuerza en el brazo como en la mente por ese gesto heroico de Baraguá de no aceptar una rendición incondicional o condicionada que no contemplaba los dos elementos fundamentales de nuestra lucha la independencia total y definitiva de Cuba y la libertad de nuestro pueblo esclavo en aquella época hoy de nuestro pueblo todo que es esclavo del partido comunista en un país donde se hizo una revolución para que nunca más un joven tuviera que empuñar un arma para echar del poder a los tiranos en esa misma revolución y esos mismos hombres que hicieron esa revolución tienen preso hoy a 1200 muchachos porque se levantaron para exigir un futuro y una vida con respeto y dignidad en la nación donde miles de jóvenes cayeron y dejaron su sangre en las calles de Cuba para que esos hechos de barbarie nunca más se volvieran a repetir qué bueno tiene tu revolución criatura mía y créeme que si fuera por mí en Cuba no habría comunismo si todo el mundo pensara como yo habríamos ido para allá y ese problema lo hubiésemos resuelto a punta de pistola porque yo si sé claramente como sabe Manuel Milanés como sabe Ultra y como sabe Saúl Sánchez como supo Ángel de Para y Nazario y los miles que fueron al escambray o los que fueron en la brigada que la libertad se conquista con el filo del machete y que mendigar derechos es de cobarde de hombres y de pueblos incapaces de ejercitar esos derechos nunca se levantó en la historia humana la dignidad de un pueblo limosnero de derechos dijo Maceo ese problema se puede resolver desde el primer día pero faltó el elemento fundamental que hace levantar y reencarnar el espíritu de libertad en el corazón de un pueblo que es el patriotismo por eso siempre te digo que todo lo que se haga aquí todo lo que se diga si le falta ese elemento es metal que resueña es símbolo que retiene y al pueblo de Cuba no le queda ninguna opción no hay ninguna posibilidad la ley de la negación de la negación de la nada no sale nada por eso yo no llamo a pueblo de Cuba ninguna rebelión porque los comunistas aprendieron que esa rebelión la apaciguan con chícharo y con arroz y con una surrupia de agua un pueblo que se comporta de esa manera no está preparado para la libertad un pueblo que tiene en su ADN el robo y en sus mitocondrias sociales la doble moral que de hecho no existe la inmoralidad no está preparado para la libertad ¿qué le queda a ese pueblo? perecer en las fauces del tigre del partido comunista Castro Ruz o que los comunistas para evitar verse sobrepasados por la rebelión popular liberen la economía del país pero fuera de eso la gravedad política en Cuba no funciona porque hay una ingravidez espiritual que es la falsa de patriotismo por lo tanto las cosas allí no van a caer por su peso dime algo querido mío que tenga de bueno ese régimen y ahora mismo se acabó el tema de la capucha dime algo ¿qué hicieron y permitieron las MIPIMES? son de ustedes ustedes son los únicos beneficiarios de las MIPIMES nada nada regente hay ocho mil MIPIMES ¿de quiénes son? ¿quiénes son los dueños? ¿de quiénes son las grandes plutocracias y emporios económicos en los ex países comunistas? no me diga que el miliciano que trabajaba vendiendo tabaco y cigarro por un peso 60 kilos al día que era lo que Fidel pagaba pudo tener 5 millones de dólares para salir a Panamá y comprar un contenedor de pollo ¿quién tiene esa fortuna ahí? ¿de dónde sacó Sandro Castro para comprar su bar y su flota de Mercedes Ben de los muchos jugueticos que dijo tenía en su casa? te pregunto ¿cuál era el salario de Alejandro Gil que sacó 100 mil dólares por la mujer que fue 45 veces a Cuba? ¿cuánto gana un ministro en Cuba? y si eso hizo Gil que no estará haciendo Canel y si eso hizo Gil y estará haciendo Canel y Marrero que llegaron ayer bueno pues entonces ¿qué nos habrán hecho en 65 años de secretismo de impunidad y de falta de fiscalización porque ahí no hay ninguna contraloría nadie que fiscalice las ganancias de estos señores ¿de qué tamaño será la fortuna de la familia Castro Ruz? si la de Gil eran 100 mil dólares por cada vía y es apenas un incipiente monaguillo de altar todavía no tiene ni los hábitos puestos no sabe asistir en mil si tiene 100 mil dólares ¿qué tendrá el papa Castro Ruz o o el obispo Díaz Canel ¿con quién ustedes creen que están tratando? con un bobo se quedaron sin argumento se quedaron sin pueblo se quedaron sin propaganda ¿qué les queda para estar en el poder? la represión no el miedo porque el pueblo ya no les tiene miedo lo que pasa es que el pueblo no tiene nada y entonces no vale la pena llamar a un pueblo a la rebelión porque usted no puede cazar tigres con tirapiedras como le dije a Fidel Castro lo asistió el derecho de coger las armas hemos recurrido a las armas le dijo a Eber Matthews el reportero que le hizo la entrevista en Sierra Maestra porque es la única vía y el único camino que nos han dejado los tiranos las tiranías ¿y qué vía y qué camino nos han dejado nosotros ustedes? ¿qué camino le dejaron a Wilber de armas que lo dejaron con tres o cinco nietos y le encarcelaron a su muchacho un negrito bueno y qué camino le dejaron a la familia Perdomo al padre de Salí que le echaron ocho años y qué camino le dejaron a Lisandra Góngora que dejó cinco hijitos y qué camino le dejaron a Maikel Osorbo a Luis Manuel Otero Alcántara y qué camino le han dejado al bravío y bravo y bravo de Ferrer qué camino le dejaron el camino de la fiscalía para apelar la sentencia le dejaron el camino de los bufetes colectivos para contratar un abogado para que apelen el TCJ Tribunal Supremo de Justicia frente a Rubén Remigio la injusticia que cometió el Partido Comunista con ellos al meterle 30 años por sedición van a recibir amparo y recursos de causa frente a Rubén Remigio el mismo hombre que se paró en la televisión y dijo y la protesta era un derecho legítimo del pueblo y tiempo después se reunió con todos los jueces del país y le dijo ustedes son los jueces de la revolución y están aquí para castigar a todos los enemigos de la revolución y defender la revolución con severas y penas condenas ese fue el camino que le dejaron el camino de la legalidad el camino jurídico de la justicia ustedes que ni sus propias leyes respetan porque la constitución del 76 decía que si se recogían 10.000 firmas de 10.000 ciudadanos con derecho al voto que no tuvieran ningún impedimento electoral o sea que no tuvieran no estuviesen sancionados que tenían el derecho al voto porque una de las cosas que hace la sanción es privarte del derecho al voto que es el derecho más grande que tiene un ciudadano y cuando para allá y todos nosotros recogimos las firmas del proyecto Varela que las recogimos 10 millones porque la vez que teníamos 50.000 firmas iba la Seguridad de Estado nos caía a pal nos quitaba todo y rompía toda la información y teníamos que volver a un bikini game a un volver a empezar hasta que pudimos reunir las firmas las llevamos a la asamblea y Fidel Castro se limpió el forro de los con aquello y días después reformó la constitución engañó al pueblo de Cuba e hizo que el pueblo inocente aquel que no sabía discernir entre el bien y el mal un pueblo que se pasó 60 años oyendo historias de elefantes y reparticiones de riquezas en zafras que nunca iban a llegar y lo hizo afirmar de que el carácter socialista de la revolución era irrevocable y con esa firma engañosa y mentirosa el pueblo de Cuba firmó su sentencia de cadena perpetua con el comunismo que es cadena perpetua con el hambre con la represión con la mentira con el chantaje con el abuso con el saqueo con el apagón con la bodega vacía con la realidad del destierro del Darién de los padres despedirse de sus hijos para siempre de no volver a ver nunca más los seres que se quieren en esta vida que son los familiares a perderlo todo a venderlo todo a cambiarlo todo por un pasaje para llegar a una tierra distinta en un idioma distinto con culturas distintas envejecidos sin ningún conocimiento de la sociedad sin habilidades para vivir para empezar de nuevo como Colón rumbo a lo desconocido sin saber que le iba a deparar el futuro a los millones de cubanos que se han ido hoy sin documentos en Estados Unidos cuando pudieron estar en su tierra todos esos muchachos hoy domingo comiéndose una parrillada bebiendo cerveza teniendo un carro bueno afuera haciéndole amor a su novio o a su novia en la playa o un hombre contando el dinero de su riqueza de su empresa en una tierra con libertad y con prosperidad como debe ser en una tierra para todos los hijos abrigados por el mismo sol de justicia prosperidad y libertad bajo el mismo cielo que bueno tiene tu sistema criatura mi dime en un país donde comerse un pedazo de carne es un crimen es bueno tu sistema en un país donde yo tengo que vivir y morir como un andrajoso como mi vida no tiene sentido porque no puedo lograr nada en la vida porque hay una ideología maldita de una familia satánica que todo lo quiere para ella que quiere comer langosta a ella en un mar lleno de recursos los demás no podemos comerlo ni un pescadito es un crimen ir al mar de Dios en la isla de Cuba a coger una guacharita para darle de comer a los hijos ese es el comunismo ese es el sistema que usted defiende regente en un país donde tener lo esencial para la vida que es el dinero que lo compra y lo paga y lo vende todo es un crimen tener dinero los únicos que pueden tener dinero empresas cuentas de banco banco fábrica cementera emporios hoteleres resort aeropuertos aviones jet privado para viajar como viajan los primeros ministros en Cuba a los presidentes helicópteros aviones ejércitos son ustedes el pueblo no tiene derecho a nada el pueblo tiene derecho a comerse el pan amargo del dolor en la desesperación el único derecho que tiene un esclavo es el derecho a ser libre y hasta ese derecho ustedes se lo han impedido y entonces mireya arencibia salúdame cuba vende cemento cantidad estamos como miguel hernández cuando escribió la nana de la cebolla el poemario que le escribió al hijo ay dios caballero me voy a bañar que me voy a tomar unas cervezas con mi familia hoy dos modelos yo cuatro modelos yo y dos diana y una julio y otra povería algún muchacho ay que nos dejaron esta gente José Acevedo extrae canchado la ponchaste monchi y están pagando por eso una vez más le doy mi satisfacción a todo el mundo yo no soy hombre de decir palabrotas yo cada vez que me acuesto ahí por la noche en mi casa y rememoro todas las palabrotas estas que he tenido que decir aquí me siento inmundo y me siento un hombre sucio porque yo no soy hombre de decir malas palabras pero esto hay que decírsela y Diana me dice Pipo se te está yendo la mano le digo si mi niña si esta gente son tan malos y tienen un espíritu tan maléfico que hasta la gente buena su influencia maligna les acaba hasta la decencia con esta gente no de esta gente hay que estar a cien mil millones de kilómetros tienen que estar en la nebulosa de Andrómeda que está dos millones de Andrómeda dos millones de años luz de nosotros y en medio de ellos y nosotros un agujero negro que ale la masa gravitacional de su de galaxia para que la engulla y no la nuestra si esto hubiese sido por mi voluntad hace muchos años esto lo habríamos acabado habríamos buscado un país un territorio una autonomía habríamos hecho un pacto político con alguna nación y habríamos sacado de Cuba a los verdaderos cubanos a los que están esclavos allí a los que no quieren vivir ese infierno maldito esto yo lo habría acabado sin tirar un tiro habría hecho lo que hizo el grandioso de Basulto operación hermanos al rescate pero en vez de llevarlo para la cueva americana los habría llevado a un territorio nuestro para que allí progresen en libertad para que allí nunca tenga que decirle que tienen que ir a la plaza porque si no no le van a dar el estímulo no pero desgraciadamente este mundo es así Haití hubiese sido un gran lugar yo siempre digo Dios tenga en su santa en memoria a Jorge que fue un gran patriota pero no tenía visión política los americanos le dieron la vaselina lo encantaron con los círculos del encanto de una serpiente que inubiliza a su víctima yo habría ido a Haití a hablar con Duvelier y me hubiese quedado con Cabo Haitiano una autonomía allí y lo habría arrendado por 100 años como se arrendó Guantánamo o el canal de Panamá y allí habría construido una nación del primer mundo desde allí otro gallo hubiera cantado hubiésemos tenido una flota de aviones modernos como las tiene Taiwán como las tiene Singapur como las tiene Israel entonces en esa tierra no se habría dado una orden de combate hacia la ligera como la dio aquel sinvergüenza contra un pueblo que no tenía un tirapiedra para defenderse porque abuela cariño decía hijo el mico sabe del palo que se rasca el mico se rasca en el algarroo decía y se rasca en la guásima pero no se rasca no se rasca ni en la salvadera ni en ni en el palo bronco porque sabe lo que le cuesta rascarse en la salvadera o en la ceiba porque tiene espina cuidado pero imagina imagina termino mi arenga de hoy imagina esta se lo digo para que lo vean los que van llegando nuevo esta esta mató a Patriotin coge un cheque arma un movimiento es yo estar en la lucha para que me den lo de la lucha para mí yo propongo hacer algo distinto yo propongo dar lo mío lo mío para la lucha es la diferencia lo que va a ser la diferencia no es que tú me dejes a mí para que yo tenga más en esta billetera porque yo me autoproclamo luchador de la lucha es yo que lucho que vengo de trabajar con mis manos con estos guantes con esta ropa llena de churres yo propongo que lo que yo me gane sudando lo coja yo para la lucha para darlo para la lucha no que me den para yo echar aquí en la billetera sentado echándome aire acondicionado detrás de un screen hablando bien bonito buscando sponsors y promociones o formando movimientos para que me den la gira para que yo viva forrado en gira como un rajá los quiero mucho se me cuidan que Dios los acompañe a todos que el espíritu del Dios eterno los guíe en la vida que podamos descerrar del alma el odio que que habite en nuestro corazón anide en nuestro espíritu el ave del perdón que entendamos que Cuba es de todos los cubanos que esos hijos de su madre que hoy nos oprimen son también los malos hijos de nuestra familia y que tal vez hoy sean más importantes que nunca las palabras que dijo Payá cuando dio el discurso en el parlamento de Estraburgo cuando le daban el Saharo que dijo que un bordero patriota no busca el odio ni el rencor sino el perdón con un espíritu de amor y de reconciliación esa es la esencia del pueblo de Cuba nuestra principal misión no solamente es llevar la democracia el respeto restaurar un orden constitucional con libertades donde todos estemos debajo del paraguas de la ley y nadie por encima de él tenemos una misión más allá de nuestro sueño y de nuestro anhelo que es la reconciliación nacional reconciliar al pueblo de Cuba que ha sido separado por la barbarie y la intolerancia de estos esperpentos del mal y del crimen que son el partido comunista y la familia Castro es restañar las heridas que esta maldita y miserable tiranía ha causado en el alma y en el corazón del pueblo de Cuba es volverle a enseñar al cubano que que somos un solo pueblo de Maicía San Antonio que uno no es ni buena ni mala persona porque sea de una región distinta del país que el oriental no es enemigo del habanero que los orientales no son chiva todo que los habaneros no son malos cubanos ni delincuentes ni vagos ni bandoleros que los pinareños no son tontos que los espirituales no son desalmados que todos somos hijos de una misma madre que es nuestra patria cubana que nuestra madre está enferma que languidece que agoniza y que necesita la transfusión de la sangre de sus mejores y verdaderos hijos para restaurarla a la salud y a la vida el día que entendamos eso en nuestra tierra otra vez otro gallo cantará yo a veces me pongo a pensar y digo se puede construir en medio de las ruinas de la Habana Vieja el más ostentoso opulento y magnífico palacio pero como enseñar a ser príncipe a un príncipe que aunque es príncipe nació toda la vida esclavo y mendigo el problema no está solamente en reconstruir Cuba dinero ganas esfuerzo espíritu y ansias de hacerlo existen y hay como le enseñamos a ese pueblo que no hay que robar para vivir que no hay que mentir para vivir que el respeto al derecho ajeno es el eslabón de la paz y la concordia entre los individuos entre la familia entre la sociedad y entre la nación como le enseñamos que un hombre se valora por lo que es y lo que hace y no por lo que tiene que el rico que te emplea te paga por tu tiempo y que tú en cambio a eso tienes que obedecerlo porque es su propiedad y tienes que respetarle su derecho es el derecho ajeno como enseñamos a ese pueblo de nuevo a decir buenos días con permiso como está cuanto lo siento me permite por favor me disculpa sería tan amable como le enseñamos de nuevo ese pueblo como le enseñamos a aquel que me dijo vaya salúdate loca que no se dice así que se dice buenas tardes señor encapuchado maestro como está como le ha ido me llamo pulano es un placer escucharle y estar aquí o viceversa como le enseñamos como le enseñamos a una doctora que no tiene que acostarse con nadie que su salario su condición de ser un académico superior en la sociedad le permite vivir a su antojo porque es una persona que cumple uno de los roles más esenciales en esta vida que es preservar la salud de un pueblo como hacemos que otra vez el campesino que es el que produce la comida para que todos coman tenga dignidad y no anden a andrajo no vivan un bollo miserable y no se vuelva a repetir el error que hizo que por esas mismas circunstancias llegara este mesía de la mentira falso redentor de las naciones y de nuestro pueblo este lobo miserable que se llamó Fidel Castro que nos prometió los más verdes y apetitosos pastizales y nos desguazó y convirtió nuestras praderas en un tórrido y ardiente desierto como le enseñamos a ese pueblo a vivir con respeto con dignidad como le volvamos a enseñar que un abacuano es un guapo un hombre indecente que dice vulgaridades como chocolate que las mujeres no se comportan como se comportan sin tumbar ni como habla la dios que es la ética el respeto la decencia el buen hablar el buen convivir los mecanismos que hacen grandes y florecer a un pueblo que un pueblo no es rico cuando tiene petróleo en su subsuelo una fértil agricultura bendecida o una posición económica y estratégica que un pueblo es rico cuando un hombre siente compasión por otro hombre cuando eres capaz de esperar en el semáforo a que el otro pase a que tu necesidad y tu urgencia no es mayor que la necesidad y la urgencia del otro a que te apartas de la acera para que pase el que viene en una patineta o paras el tráfico para ayudar a pasar una viejita envejecida que lleva con dolor el peso de sus años y su dignidad que un pueblo es grande cuando sus políticos son honrados cuando los hombres no están en el poder para hacerse rico que los políticos se comportan como Bukele como Milei que la única verdad tal vez que dijo un comunista en este mundo fue la que dijo el Che Guevara que un hombre que lucha por una revolución por su pueblo el revolucionario el que revoluciona el que mueve una sociedad lo hace y lo lleva en el alma para vivir por ella y morir por ella y no es la palabra para vivir de ella que Martín no se cogió un centavo de la lucha y que Maceo dejó todo lo que tenía para ir a luchar por ti por mí como le enseñamos a ese pueblo como podremos resarcir tanto odio tanta miseria tanto dolor como le enseñamos a una doctora que un doctor no defauda ni extorsiona a nadie como hizo la doctora de Haya Lía una obra de destrucción total dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones la nación de Israel había cogido el camino del mal Dios los había advertido de todas las consecuencias que le traería la maldad y mira es copia y cálculo lo mismo que nos pasó a nosotros y ya cuando vio que se iban los últimos cautivos que de la ciudad no quedó nada que el templo fue destruido que aquello eran ruimas ruinas humeantes y llameantes aquel grupito que quedó el remanente del exilio que se fue al exilio de Egipto y aquellos que años después lloraron en los ríos de Babilonia esa canción a de Rivero Babilonia eso eso es un salmo eso viene de un salmo de los hombres que estaban en Babilonia y los babilonios como sabían que los judíos eran buenísimos cantores con la con la con la cítara con el símbolo con la lira con el arpa con el salterio con el clavicornio sabían que eran buenos músicos le decían canten los cánticos de Sion y ellos decían pero como podremos cantar en tierra extraña los cantos de nuestra tierra por eso el salmo cuando en los ríos de Babilonia ustedes nos decían cántenos como podríamos cantar los cánticos de Sion en tierra extraña ese es el canto ese de Abderribe de Bonien al derriben de Babilonia como podremos como podremos ser felices en tierra extraña ¿cuántos murieron desterrados y no pudieron volver a su casa? ¿cuántos murieron en la rica? ¿cuántos murieron en la rica? ¿cuántos murieron de Babilonia del Sion en la rica? ¿cuántos murieron Cuánto dolor y cuánta sangre por un pueblo cobarde, de hombres sin moral y sin decoro, de personas que creen que el dinero más importante es que es la dignidad de todo un pueblo y su libertad. Esto no es culpa solamente del Partido Comunista, no. Martí decía que la única manera que tenía el mal de avanzar era que el bien no hiciera nada. El bien no ha hecho nada, caballero. El bien lo único que ha hecho es disfrazarse de patriotismo para mí. Yo lo llevo en este mundo, fuera de Cuba, veinte y pico de años. Nunca me he podido comer una fruta como una fruta cubana. Y mira que las cosas de Honduras son buenas. Nunca. Jamás me pude comer un arroz con pollo como aquellos que hacía abuela. He quemado leña en todos los lugares de todos los rincones de esa tierra. Nada como el humo de aquella cocina de mi clase. He bebido leche de cualquier vaca y nada como la vaca, la leche de la vaca, la tierra de Cuba. He tomado guarapos de caña en todos los lugares, ha habido y por haber. Me los tomo todos los días en la frida, me los tomé todos los días en mi vida en Honduras. Ninguna caña que me he tomado ha tenido el sabor de la caña de la tierra de Cuba. Me he acostado con muchas mujeres que no son cubanas. No tengo quejas de mi mujer en ningún aspecto. Pero no hay encanto como las mujeres de mi tierra. Tienen algo. Yo siempre se lo he dicho a Diana. Ustedes son buenas mujeres, son mujeres entregadas. Pero la mujer de Cuba tiene algo que... No sé. Tiene algo. Tiene una picardía propia que es de ella. Que te dice Pipo con una salammería que no te lo puede decir. Diana me dice a mí, amor. Ven, amor. Pero ella te lo dice con una nobleza. Como la mujer que ama a su marido y que lo quiere. Y que busca en esa palabra el vínculo para mantener al hombre. Que ella concibe irrespeto. Pero la mujer cubana cuando dice Pipo, te lo dice con el encanto propio de la maldad. De la que tiene el deseo por ti, por el sexo. Es otra cosa. Y lo mismo pasa con el hombre cubano. Muchas gracias, Fidel Castro. Por todo el bien que nos hiciste. Muchas gracias, señor regente, por tantas cosas buenas que su comandante en jefe nos dio al pueblo de Cuba. Gracias por esa revolución tan grande. Gracias, muchas gracias. Ojalá que dure tanta bondad, 65 mil milenios más. Yo no puedo hablar de estas cosas porque me emociono. Me emociono. A mí me escribió José Sanjudo y me puso, usted es muy romántico. Partieron románticos. Maseo también. Imagina. Guarde ese documento, no lo queremos. Sin romanticismo no hay pasión. Y sin pasión no hay anhelo y no hay entrega. Por eso es que no tenemos patriotas. Porque uno de los elementos, el elixir del patriotismo es el romanticismo. No, son los románticos los que se apasionan. El hombre que se apasiona de una mujer se vuelve romántico como se volvió romántico Neruda o Nervo o Miguel Hernández. O César Vallejo o Pablo Coelho. Si un hombre no es romántico, no podría haber escrito. Pasarás por mi vida para saber qué pasaste. Pasarás en silencio y tú andarás al pasar. Tengirás la sonrisa del dolor del contraste. De saber que te quiero. Y jamás lo sabrás. Quizás pases con otro que te diga al oído. Esas frases que nadie como yo te dirá. Y ahogando para siempre tu amor. Inadvertido. Mi amor rozará tus cabellos y jamás lo sabrás. Y si un día una lágrima mía denota el tormento. El terrible tormento que te debo ocultar. Diré sonriente, no es nada. Ha sido el bien. Ven jugar esa lágrima y jamás lo sabrás. Juan de Dios. Vuesa era un romántico. Sin romanticismo no hay pasión. Y entonces ahora viene José Sanjudo y me dice, usted es muy romántico. Entonces tengo que ser frío como la payá. Que vaya a hablar. Que no tiene emociones. Que no ríe. Ay, debe ser como amante Rosa María Payamala. Es como era Marta Beatriz Roque que le decíamos la dama de hierro. Una mujer sin emociones. Como Ángela Merkel. Como Indira Gandhi. Como Von der Leyen. Como Margaret Thatcher. Así yo no quiero una mujer para mí. Serán tan bien buenas como primeros ministros. Como economistas. Como políticos. Pero yo quiero una mujer para mí. Para mi vida. Romántica. Sensual. Apasionada. Humilde. Tierna. Vanidosa. ¿Y cómo quiere una mujer un hombre? ¿Quiere un hombre motrosexual? Débil. Rasuradito. Afeminado. Que anda con un perrito puder. En chancletica. Ese es el hombre que una mujer quiere. ¿O quiere un hombre macho, alfa, musculoso. Con manos grandes y rudas. Con un bozarrón. Masculino. Fuerte. Que la apriete. Que le dé seguridad en sus brazos. Y a la vez temor. Se han perdido los conceptos de todo en este mundo. Este güey no sabe que la mujer es brúja. No sé quién es este. Este es el mexicano. Hola, ¿cómo está? Este es mexicano. Este güey. No me ofendo. Los mexicanos hablan así. Este es camaradería. Es tutear. Yo entiendo a los mexicanos. Los mexicanos son muy buena gente. Muy buenas personas. Las mujeres son brujas. Claro, te encantan. Las mujeres son como cenobias. Leo Hernández. Precisamente la pasión está atada al patriotismo. Sin una no hay otra. Claro que sí. ¿Tú no veías los discursos de Hitler? Lo pasionario que era. El kaiser del tercer Reich. Claro que sí. Ay, usted es el martí de el exilio nombre. No, muchachos. Eso es un nombre que le queda muy grande a la humanidad y a los cubanos. Los cubanos de hoy no somos, de Martí no somos ni un hilo de sufrag. Eso es lo más grande y lo más digno, lo más humano, lo más patriota, lo más grandioso, lo más integrado, lo más sublime, lo más limpio de alma y esclarecido de pensamiento que pudo dar este continente y la América hispana. El más grande y universal y digno y esclarecido de todos los hijos de nuestra tierra. Nuestro José Martí. Gracias. Gracias. En su pensar, ¿usted cree que existiera una salida algún día? Algún DUI, DUI, ¿no? Espérate un momento. En su pensar, ¿usted cree que existiera una salida algún? DUI. O sea, DUI es Driver Under Influencer. Es manejar bajo la influencia del alcohol. ¿Eso es lo que me estás preguntando aquí? Por favor, esclareceme otra vez esto. En su pensar, ¿usted cree? Los... Ciento días. Ah, sí, sí. Hay muchas opciones. Te voy a explicar. Jean-Jacques Rousseau, el padre de la ilustración francesa, dijo que los primeros esclavos son por la fuerza. O sea, hay una nación libre y yo, por medio de la fuerza militar o política o económica o social, los esclavizo. Les atropello y les arranco todos sus derechos y libertad. Esos son los primeros. Los que nos pasó en el 59. Los que nacieron en generaciones subsiguientes, los hijos de estos, ya no son esclavos por la fuerza. Perdón, son esclavos por el miedo que causó la fuerza en sus padres. O sea, los del 59 le dicen a los muchachos de hoy y de las generaciones subsiguientes a ellos. Hijo, nieto, vi nieto. Contra este régimen no se puede hacer nada. Fuimos a Bahía de Cochino y nos derrotaron. Fuimos a Lescambray y nos derrotaron. Le quemamos todos los campos de caña, todas las fábricas que hicimos, todos los sabotajes y nos derrotaron. Acabaron con la religión, acabaron con todo y nos derrotaron. Y todo movimiento opositor, social y contestatario lo han derrotado. O sea, que los primeros esclavos fueron por la fuerza. Y estos que ya fueron derrotados, que tienen la experiencia, le dicen a los otros que no hagan nada. Y entonces esos son esclavos ya por miedo. Los hijos de los primeros. Pero hay un problema. Como mismo una nación está muy distante de la libertad. Ya han pasado muchos años y ya los que fueron libres, que gustaron lo que era la libertad, se están muriendo. O están muy viejos. Y los otros nacieron esclavos, están acostumbrados a la pagón, a estas cosas, ¿no? A la hambre. Pero también la mano que ejerce el puño del lástigo de la tiranía. También está muy distante de aquel que comenzó. Entonces, como en ese sistema todo el mundo ha sido esclavo, incluyendo Díaz-Canel, porque Canel también es esclavo. Lo que pasa es que es un esclavo con privilegio. Él es un administrador. Y los demás de la seguridad son los contramayorales. Pero son esclavos igual. Porque no serían esclavos si las leyes de la plantación no los alcanzaran a ellos también. Mira a Gil lo que le pasó. Mira lo que le pasó al general Ochoa. Mira lo que le pasó a Jesús Terry. A Dioclector Ralva. Mira lo que le pasó a Carlos Dó, el ministro de Salud Pública. A Luis Hernández Domínguez. A Miguel Canoblanco. Juan Carlos Robinson. Al primer secretario del partido de Ención Fuego. Al de Santiago de Cuba. O sea que a todos, excepto a los dueños, a los amos, los afecta la falta de libertad en la plantación. Eso es que Canel también nació. Y también tiene sueños y anhelos. Porque no te creas que Canel no siente los rigores de la esclavitud. Tal vez él quiera hacer otras cosas. Y se siente presionado por su madre. Tal vez en el cuchiqueo de la noche de la mujer. Claro que lo sienten. Pero viven en el terror de un estado policial sabiendo que su cabeza pende de un hilo. Y es verdad que la picota está sobre su cabeza. Porque esto es un régimen como el directorio en los días de la Revolución Francesa. Que dice Puché que nadie escapó de la picota excepto yo. Robert R. el incorruptible. Los jacobinos no creen en nadie. Son los comunistas. Entonces todo el mundo tiene sobre su sombra la picota. Sobre la cabeza. Y a medida que van envejeciendo y va muriendo esta generación histórica. Esta gente tienen otra concepción de la sociedad. Porque tienen también azuelos y anhelos y metas irrealizables. A lo mejor Canel sueña con construir un Dubai en Cuba al modelo comunista. Pero la orden que recibió el libreto que Raúl Castro le dijo es este. Y no te lo digo por él. Te lo digo porque yo me reunía con oficiales, teledores, no coroneles y generales de brigada. Tipo de alto rango. Un coronel de la inteligencia es como un general de la FARC por el techo que trae. Me decían. Yo hablaba con ellos como estoy hablando con ustedes. Esa gente te tratan con respeto al hablar contigo. Además saben con qué gallos están midiendo. O sea, tenemos que esperar que mueran el comandante y el general. Hasta tanto no se mueran, aquí no va a pasar nada. Y es verdad que no ha pasado nada. Entonces, ¿cómo ellos llevan la tiranía? Ellos llevan la tiranía de esta manera. Pobreza, desespero social, flujo de inmigrantes para aliviar la válvula de la presión social de la rebelión. Un poco más de más, de menos de menos. Tratar de reprimir con violencia física lo menos posible. Porque cuando llegó julio y yo vi la barbaridad de la represión. Yo dije, pero esta gente se volvió loca. El libreto que le escribió la Hidra Mayor, la Hiena de Oriente. El Fidel Castro, el libreto que Fidel Castro le escribió. No leyeron el manual que Fidel le dejó escrito cuando dijo que el peor error del gobierno es reprimir a un pueblo. Sabemos lo que es reprimir a un pueblo porque fuimos víctimas de ello. Por eso hicimos la revolución. Lo dijo en el maleconazo. Y mandó a retirar a aquellas fuerzas que estaban allí. Que lo hizo con una doble intención. Para crearle al pueblo un sentimiento de paternalismo y bondad que no tenía. Al final, ahí lo que había era un lobo disfrazado de oveja. Pero él sabía hacer bien el papel de oveja. Y sabía confundir bien al pueblo. Y sabía disfrazarse de oveja aunque fuera un miserable lobo como Richelieu. Esa era la esencia de él. Un Richelieu. El famoso cardenal en los días de Luis XIV que era un tonto. En la Francia de los mosqueteros. Entonces, ellos están, los que tienen el poder están muy distantes de aquel romanticismo revolucionario. Yo dije en la primera acta, van a ser una generación que está distante de eso. Tanto en el pueblo, es como el hombre que crea una fortuna y viene el hijo y la vende. Eso mismo va a pasar aquí. Ahora, que se va a caer el sistema porque ellos lo desmantelen. Se puede caer si ellos lo desmantelen. Se puede acabar con una lucha intestina por el poder. De nuevas generaciones, tanto en el poder político como en el poder militar. Que tengan tropas bajo su mando. Y que pueden crear una facción partidista dentro de la asamblea, dentro del partido, dentro del comité central. O que haya una fractura del poder y el mando en las fuerzas armadas. Porque están distantes también. Y también tienen sueños, anhelos y ambiciones. Y ya Raúl Castro no va a estar. Que es el último que queda. Porque el sistema llegó hasta ahí porque Fidel se lo armó a Raúl. Raúl Castro si no hubiese armado eso. Raúl Castro, su mente le daba para hacer un bodeguero a todo llegar. Porque no tenía el carisma que tenía el otro. Porque el otro sabía lo que había que hacer en todo momento. El otro sabía cuándo tenía que fusilar y cuándo tenía que perdonar. Sabía cuándo tenía que poner un rostro compungido y triste. Y cuándo tenía que reír y sonreír. Y hacer agradable y amén a la conversación. El tipo era un especialista en eso. Era un timador profesional. Ha sido el mejor actor que vio a la televisión cubana. Raúl Castro no, Raúl de eso no sabe nada. Pero Raúl se quedó con la estructura que le armó el otro. Es como que tú recibas el emporio, el imperio de Henry Ford. Ya está hecho, mi padre lo hizo, ya funciona todo aquí. Pero el hijo con sus errores comienza a cometer pifias y barrabasadas. Y lleva la compañía a la ruina. Y eso es lo que están haciendo esta gente. Van camino a la ruina. Están en la ruina económica. Pero son ricos en unidad, en intolerancia. Y en fuerza militar. Porque ellos tienen todos los recursos a su disposición. O sea, el régimen militarmente es fuerte. El régimen opresivamente es fuerte. El régimen intolerantemente es fuerte. Ahora, hay descontento social, sí. Hay carencia, sí. Hay miseria, sí. Hay necesidades, sí. Hay un despertar social, sí. Ya el esclavo sabe que es esclavo. Y no quiere cortar más cañas, sí. Pero está acá encadenado. Y ahí están los perros. Y están los contramayorales. Y está el cepo. Y está el boca abajo. Y está la escalera. Y está la guásima para horcarte. O está el garrote vil. Que es la fuerza militar. Aunque el esclavo quiera, no puede hacer nada. Porque no tiene nada. Entonces el régimen ahora se escuda. Y no quiere reprimir. Porque ellos siempre han vendido la cara de la oveja. Aunque son un lobo. Ahora acaban con la protesta con chícharo y arroz. Y le dan a entender a la gente que son buenos. Que están haciendo ingentes esfuerzos para paliar la crisis. Y más que ha provocado el bloqueo. Y las medidas de Trump. Que el Estado se esfuerza. Por eso es que tú ves el parte de la unión eléctrica todos los días. Y que estamos trabajando. Y que la guitarra sale. Y que ponen un grupo de personas. Trabajando 18 horas diarias. Para hacerle creer en el subconsciente al pueblo. Que sí que están trabajando. Y que sí quieran al pueblo. Y que están haciendo ingentes esfuerzos. Para darle a entender a la gente que el problema no son ellos. Que ellos son la solución del problema. Y que están buscando solución. Porque es un efecto psicológico en la mente de la gente. Que la gente de esto aquí no sabe nada. Pero yo sí lo sé. Porque yo conozco como Fidel Castro funcionaba. Yo sé como Fidel hizo todo eso. Yo llevo toda mi vida en esto estudiando todo esto. Entonces, ¿Puede caer el sistema? Sí. Que lo destruyan ellos mismos por sus ambiciones. Por incongruencia. Por luchas intestinas. Por el poder político militar o económico. Por el reparto. Claro que sí. ¿Puede tumbarlo el pueblo? No. Imposible. No. No. No, no, no. Imposible. Usted puede regar una mata con una regadera. Y una huerta con una regadera. Pero usted no puede regar el país entero con una regadera. Es imposible. Porque se te seca la plantación. Usted tiene una fuerza mayor. Necesitas turbinas, sistemas de riego, máquinas de fregar. Sistemas de aspersores. Necesitas canales. Represas. Sistemas de túneles e irrigación. Canales tras bases. Para tener volumen de agua. Para de ahí sacar. Para regar. Su volumen de siembra. O sea, un pueblo. Sin nada. Que no tiene nada. Que no tiene. Dinero. Que no tiene. No tiene. Dos y 350 pesos. Para comprar esto. Y que tiene que salir a buscar esto. Para darle de comer a sus hijos. Y que ocupa. Y que ocupa. 24 horas del día. Para buscar un solo peso. Para comer. Tú crees que puede dedicar tiempo. A ser libre. Tiene dos opciones. Se va a hacer república y patria y libertad. O deja que sus hijos se mueran de hambre. Es imposible. No puede ser posible. Yo ahora voy a echar combustible. Si no tengo esto. Yo no puedo echar combustible. No. 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 No es posible. No es posible. Por eso privaron al pueblo del dinero. El pueblo no tiene dinero. Por eso no permiten que el pueblo acceda a la riqueza. Porque el dinero te independiza. Ya la mujer cuando se busca. Me comparen la vida diaria. Mi mujer. De lo que yo me hago todos los días. Yo le doy a ella sin hacer nada en la casa. Yo le doy a ella 40%. Yo cojo 40% para mí. Y cojo 20% que yo guardo. Yo de lo que yo hago le doy la mitad diaria. Para que ella tenga su dinero. Porque ella no es mi esclava. Entonces ella está en mi casa. Ella me cocina. Me atiende. Atiende a los muchachos. Cuida todo. Lleva las cuentas de todo. Hace los pagos de todo. Le envía dinero a mis hijos. Ayuda a mis padres y le manda el dinero. Hace esas cosas. Y entonces encima de eso yo no le doy nada. Tiene que cocinarme. Acostarse conmigo. Lavarme. Ella no me lava. Ni tampoco cocina. En mi casa quien cocino soy yo. Porque a ella le gusta la comida mía. Y mi ropa la lavo yo a cepillo. Yo no dejo que Diana se ponga a dar puño. No, no. Eso lo hago yo. Soy el macho de mi casa. Soy yo. Yo no tengo una esclava. Yo tengo una mujer. Es una compañera para la vida. Pero el hombre cuando tiene a la mujer bajo su tutela y no le permite trabajar, la pobrecita no tiene opciones. Ahora, cuando ella tiene una cuenta de 250 mil dólares, ya no va a aguantar tu hijeputada. Si le pega los tarros, te deja. Y si le das una pela, se va. Porque ella tiene la llave a la libertad que es la billetera. Ahora, entonces el pueblo no puede irse. Porque si se va, ¿a dónde va a comer? ¿A dónde va a buscar agua el pueblo de Santiago de Cuba si no hay acueducto? ¿Te mueres de C? ¿Quién es el que tiene las pipas de agua? ¿Quién tiene en Santiago de Cuba un acueducto particular, sistema de bombeo, un pozo? ¿Quién tiene pipas de agua en Santiago? Nadie. Tienes que esperar a que ellos te manden el agua, pero tienes que estar tranquilo. Como la mujer que en la casa tiene que esperar a salir a la fiesta si el marido le compra el túnico. ¿Tienes saldo en el teléfono si yo te lo recargo? Ella quiere hablar con su mamá, pero tú no le pusiste recarga. Tiene que ser obediente. Porque sabe que si se porta mal no hay recarga. Entonces, tienes que verlo así. Tienes que verlo así. Por eso ellos tienen la contrainteligencia en la FARC y la contrainteligencia en el menín. El control interno en la FARC y el control interno en el menín. Para que la gente de la FARC espíe a la gente del menín. Para que la gente del menín espíe a la gente de la FARC. Fidel Castro era una cosa atípica en la maldad humana. Cuando él leyó el príncipe de Nicolás Maquiavelo. Fidel Castro cogió todo de todos los tiranos que pasaron por este mundo. Desde Nerón y Calígula hasta Hitler y hasta Leopoldo II de Bélgica. Él cogió todo. Él dijo, fulano falló aquí, aquí no fallo yo. Napoleón falló aquí, aquí no fallo yo. Aquí falló Fuché, aquí no fallo yo. Aquí falló Robespierre, aquí no fallo yo. Aquí falló Cieles y Tallerán, aquí no fallo yo. Aquí triunfó Stalin, aquí voy a triunfar yo. Lenin le funcionó a mí, me funcionó el método de ley. Martín lo hizo así, triunfó. Así lo hizo él. O Fidel Castro era un genio. Y ahora la gente dice, no, pero encapuchado, a usted lo alaba. No, es que yo reconozco. Reconozco. Él cogió lo bueno, que lo podía catapultar al triunfo y a la gloria y lo hizo. Y lo malo, que lo podía llevar a la ruina y a la pelea del poder, lo desechó. Daniel Ortega hizo elecciones y perdió contra la Chamorro. Esposa del comandante Chamorro, que fue de los contras. Que llegó al acuerdo de paz de 1989. Entonces él dijo, yo no puedo hacer elecciones porque voy a perder el poder. Pero eso nunca las hizo. Pinochet hizo un pacto político y franco. Entregaron el poder a cambio de inmunidad parlamentaria. Pero mira lo que le pasó a los franquistas en España. Y mira lo que le pasó a Pinochet, que lo metieron preso en Londres. A mí eso no me va a pasar tampoco. Martí organizó una guerra, hizo pactos políticos, hizo una invasión y unificó todo. Yo lo hizo, Fidel lo hizo igual. Y por eso triunfó. Fidel triunfó, ¿no? Porque él inventó la receta del triunfo. Es que él hizo lo que Martí escribió y hizo. Por eso triunfó. ¿Por qué tú crees que él dice que el autor intelectual del asalto nunca era Martí? Porque era la generación, se cumplían los 100 años. Parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario. Había nacido en 1853 y ellos atacan en 1953. 100 años. Pero no, vive, no ha muerto. Parecía que su memoria quedaría olvidada para siempre, pero no. Vive, no ha muerto. Hay jóvenes que en difícil desagravio vinieron a morir junto a su tumba. O sea, Santa Efigenia. Mira cómo el tipo la armó. El tipo era un genio. Qué clase, cómo levantó el patriota. Eso es lo que hace que se levante el templo de amnistía en Cuba. Porque cuando él cae preso, como saben que el tipo es un peligro, le prohíben todo tipo de cosas. Y entonces él tiene que idear el método que usó Hitler, que lo leyó. Y Hitler usó la tinta porque él usó, escribía con jugo de limón y después que le pasaba la plancha. Eso lo usó Hitler también en la prisión. En esos días leyó Mike Kahn, mi lucha preso. Se lo trajo a Nati Revuelda, la mamá de Alina, que estuvo con el doctor Fernández, que era su amigo, que iba a Islepino a darle pabellón. Aquella que vendió la joya. El doctor Fernández y los fondos de la familia para comprar las armas en la expedición del ataque al Moncada. Y con jugo de limón escribió el alegato de mi historia me absolverá y se publicó. Una parte se hizo en una imprenta clandestina en Santiago de Cuba y la otra en La Habana. Y en bicicleta. Movieron por todos los centros laborales y todos los sindicatos el manifiesto de la historia me absolverá, que se hicieron 149.000 copias. Y entonces se levantó el patriotismo del pueblo de Cuba. Parecía que iba a morir, que su memoria habría quedado olvidada para siempre. Pero hay jóvenes que en difícil desagravio vinieron a morir junto a su tumba. Y lo más grande que había en Cuba para el cubano era Martí. Y eso levantó el patriotismo y levantó el espíritu proamnistía. Y se volcó la nación entera de la iglesia. Cuando los preglados leyeron aquel alegato, que era un alegato social en manos de la iglesia, lo mismo que ha vindicado la iglesia, el olvido de sectores sociales. Cuando lo leen la gente del partido ortodoxo, que casi toda la gente de las villas eran del partido ortodoxo, los hombres más ricos que había en Cuba estaban en esa región de Ica Magüey. Que Batista le había escamoteado el triunfo al partido ortodoxo. Cuando los miles de ortodoxos con dinero leyeron aquello. Cuando él hablaba de la reivindicación de restaurar la constitución y de devolverle el poder a sus legítimos dueños, que le había sido quitado con el golpe. Que eran los ortodoxos. Todo el mundo lo apoyó, porque el tipo era un genio. Esto es el manifiesto político más grande del siglo XX en este continente. ¿Quieren esconderlo? No, es verdad. Entonces, el hombre utilizó todos esos elementos para mover las emociones del pueblo. Entonces, en los errores que cayeron uno, él no cayó. Pero ya todo eso está muy lejos, muy distante de ese romanticismo revolucionario. Cuando te dije, hay una nueva generación de administradores que también sienten el peso de la esclavitud. Y un pueblo cansado que no tiene nada. Y entonces las luchas intestinas le van a poner fin al sistema un día. No sabemos si son de aquí a 5, 10, 15, 20 años. No depende de lo que Raúl Castro viva. Raúl Castro tiene 94 años. Y si le da por vivir, 115. ¿Cuánto quedan? 6 y 15 más, 21 años más. ¿Tú sabes lo que son? 21 años más en eterna miseria pagó. Y no va a pasar nada, no se va a mover nada. Porque el Minin vela a la FARC y la FARC vela al Minin. Y el jefe de los servicios de inteligencia en Cuba es el hijo de Raúl Castro. Hay que despacharle a él. Oye, está esto. Está la gente del Minin haciendo esto. Para eso tiene la gente de la FARC. Para ir a cogerlo. Oye, está la gente de la FARC haciendo esto. Para eso tiene la gente del Minin. Por eso Raúl Castro, cuando llegó al poder, desfenestró a toda la gente de Fidel Castro, le dio un golpe de Estado. Quitó a toda la gente del partido. Fieles seguidores de Fidel. Y puso a la gente del segundo frente. A los hombres que venían con él. Por eso pone a José Ramón Machado Ventura, de segundo machadito. Que se alzó con él en el segundo frente nacional. En el segundo frente nacional, Fran País, allá en pata de la mesa. En Pinares de Mayarí. Y por eso puso al general Furry, que es de Ibarra. Que se alzó con él, siendo un muchachito de 14 años. Allá con él. Y por eso puso a Álvaro López Miera. Y a Sintra Fría. Toda la gente que era de él. Y les dio los cargos de jefes de los Estados Mayores. De los cuerpos de ejército. Los nombró ministro de Defensa. Y ministro del Interior. Y movió todo el aparato político y puso a su gente. Son sus fieles. No tienen necesidad de descompiar en ellos. Llevan 67 años con él. Desde el día en que recibió la orden militar de partir hacia las montañas de la Sierra Cristal. A formar sus entes guerrilleros. Ahí nada está improvisado. Y ahí nada es a la ligera. De que el sistema se va a acabar. Se va a acabar. Va a morir por muerte. Va a caer por muerte generacional. Una generación distante. Tanto en el poder político como en el militar. El pueblo no. El pueblo no decide nada. En una plantación de esclavos. El esclavo no tiene ni voz ni voto. No tiene nada. El esclavo lo que tiene son aramos. Unas alpargatas. Y un barracón. Y un rancho de combate que le dan cada día. Nada más. Su triste realidad es una mocha y una guataca para la plantación. En medio de eso. Rodeado de perros. Y látigo. Sin arma. No puede hacer nada. Ese es el pueblo. No tiene nada. Es imposible. Esas llamadas a rebeliones son imposibles. No existe. Si hubiera convicción profunda. Lógica. De que mañana todo el mundo dice. No vamos a trabajar más. Y nos vamos a plantar aquí. Hasta que el comunismo no se acabe. No vamos a volver a nuestras vidas cotidianas. El sistema se cae. Pero para eso el sistema divide. Y para eso el sistema despacha hacia el mundo de la libertad. Influencia. Y los influencers. La mitad de todo eso que están ahí en las redes son agentes del G2. Que están para contrarrestar la acción de otros. Para evitar que nos unamos y llegamos al consenso. Claro que sí. De esos comunicadores sociales. La mitad son del G2. Como la mitad de todos los opositores que hay en Cuba. Son miembros del G2. Para evitar que no se una la oposición en Cuba. Y para evitar que la disidencia no se una acá. Los exiliados. Los influencers. Los youtubers. Los comunicadores. Eso es parte de eso. Más la desconfianza que crean. Otaola saca el paparazzi vestido de miliciano. Con un gran mal a mano en el discurso de Canel. Después saca un video del paparazzi entrevistándose en una estación de policía. Después dicen que Michael Osorbo pactó. O que Otero Alcántara. Después dicen que Otaola estaba en Cuba vestido con una boina con la brigada médica. Que así están en eso. Sembrando el terror y la desconfianza para que no podamos unirnos. Porque el primer eslabón de la unidad es la confianza. Y si no hay confianza. Usted no puede unirse. Usted no puede hacer. Usted es un lobo solitario. Está perdido. Pero si los lobos tienen en su haber. El triste historial. De atacar a otros lobos. Usted cuando siente ya uno es un lobo. Guarda distancia. Porque sabe que puede ser la víctima de ese otro lobo. Y lo mismo pasa aquí. Fulano es chiva. Fulano es chiva. Fulano es chiva. Y fulano es chiva. Entonces no nos acercamos. Y al no acercarnos. No puede nacer el vínculo de la confianza. Por eso en Cuba. Tal vez. Canel tenga otros planes. Y Marrero tenga otros planes. Pero Marrero dice. Coño. Pero si hasta ayer. Canel y Gil se estaban dando la lengüita. Para arriba y abajo. Gilberto y Miguelito. Se decían así en las reuniones. Y se querían. Y se reían. Y comían juntos. Y pasaban fin de semana juntos. Y de la noche a la mañana. Canel firmó la orden para que me tiran preso a Gil. Yo no me puedo acercar. Porque me van a hacer lo mismo. Entonces. Tú tienes que tener todos estos elementos aquí. Por eso el capucha es el que piensa. Por eso el capucha tiene que tener esta capucha. Se puede caer el sistema. Se puede caer. Por cesantía del poder. Porque están muy lejos. Los nuevos relevos del poder. Y tienen nuevas ideas. Como también. Puede juntarse el exilio. Y aprovechar este momento de debilidad económica. Para hacer algo. Para desembarcar allí. Y acabar con aquello. Porque cuando la brigada fue. Fue porque yo no estaba vivo. Yo le decía. Pero cómo tú vas a ir. Si el 99% de toda la nación está con Fidel Castro. Le está dando casa, tierra, escuela. Dignidad. Licencias de maternidad. Estudios. Posibilidades de ascenso social. A una población que el 99% no tiene nada. No se puede hacer nada allí. La jefa está enamorada. El tipo es un sinvergüenza. Y tú lo sabes. Lo conoces. Pero la jefa está enamorada. Y mientras la jefa está enamorada. Tú no puedes hacer nada allí. Vas allí y te caen a palo. Ella y él. Porque está enamorada. No importa si el papá te va a caer a palo. Tiene que desencantarse. Tiene que el tipo caerle a palo. Tiene que partirle los ojos. Tiene que hincharle los labios. Tiene que arrancarle los dientes. Tiene que tenerla en carapo, en cuero. Barrigona, con los senos caídos, con la barriga llenestría, con las cachazas de los pies, con las uñas negras de la tierra. Cocinando en cuatro piedras, olvidada, con un marido borracho que viene, le tumba la comida, le da dos patas por las nalgas y después se la acuesta como una bestia y le hace tres hijos. No le traen a los muchachos. Después que ella está viviendo todo este panorama de terror, es que ahora tú puedes llegar y decirle, mi amor, papi, vámonos. Entonces ahora ella coge el palo y le cae a palazo al marido y se pone del lado del padre y mata al abusador marido. Pero mientras está enamorada, ese palo es para darle al libertador, como hicieron con la brigada 2506. Estaban enamorados de él y fueron para allá 100.000 milicianos. Más el pueblo, a través de los CDR y de la FMC, se encargaron de neutralizar a 230.000 posibles desafectos que habían y los cogieron presos a todos. Y mientras duró el ataque de la brigada por Avellacochino, toda esa gente estuvo presa. Y hasta tanto no se acabó el problema, no se soltó a esta gente para que no hicieran actos de sabotaje y demás y demás y demás. Entonces esas son las circunstancias, aquí no hay más nada. Porque yo llevo muchos años en esto, yo me la sé aquí toda. Entonces todos estos muchachos de esto no saben nada. ¡Ay, tírate por la calle! Sí, esa es la parte ideal de la lucha. ¡Ay, hay que matar a ese tigre! ¡Hay que matar al tigre! ¡Claro, hay que matarlo! ¡Miren, se está comiendo el garabo! Y lo vas a matar con las manos peladas. Sí, pero hay que matarlo con las armas. Sí, pero las armas cuestan dinero. Entonces yo te doy esta billetera para que tú compres las armas para matar al tigre y tú lo coges para comprar fincas, aviones, casas, para vivir tu vida, para andar en perchado. Y vienes aquí, cuenta la historia, para seguir ganando indiferente. Entonces la plata que yo te di para comprar, el fusil y las balas, la mira para matar al tigre, para poner la jaula, tú la cogiste para ti, para comprarte una cama buena, un carro bueno y para tú gozar. Y vas a la reunión, no, pero tenemos que reunirnos para matar al tigre. ¡Hay que matar al tigre! Vamos a juntar dinero para comprar las armas para matar al tigre. Y la gente viene a dar dinero porque quieren matar al tigre. Pero tú te lo coges para ti. ¿Tú crees que se puede matar hacia el tigre? Y hay que matarlo. ¡Hay que rebelarse! ¡Vaya! ¿Por qué se revela la gente? Porque hay un apagón de 18 horas los mosquitos dando pela. Y porque no hay nada que comer en la casa, 3 días los mosquitos están llorando. Ahora el Partido Comunista viene, les pone la corriente. En Santiago pues se las quita apenas el río. Porque en este mundo es que no lloro no mamas. Y ahora me le mandan 5 de arroz, 5 de azúcar, una bolsa de leche en polvo, me le das café, me les mandan unas pipitas de agua y me le organizan un carnaval ahí. De 3 días. Ya se apaciguaron. ¿Te das cuenta por qué el sistema está ahí? Los quiero mucho. Se me cuidan. Una vez más les pido disculpas por mis palabras. No soy hombre de hablar así. Este sistema te obliga. Perdóname si a lo largo de la directa me emocioné. Yo soy así. Yo soy, como dices, tal vez la única verdad que ha dicho un hombre aquí fue la que dijo César Joducto, eres muy romántico. Yo soy muy romántico. Por eso yo alabo tanto a Luis Carbonell. Y quiero tanto a ese hombre. Y también me gustaba tanto Guillén. Y Lorca. Y Martí. Por eso cuando leí la historia de Exolverado de Fidel Castro me emocioné hasta las lágrimas. Porque ese documento inconcluso, de promesas inconclusas que nunca se cumplieron, eran los sueños del pueblo de Cuba anterior a él y siguen siendo los sueños inconclusos del pueblo de Cuba con él y posterior a él. Los quiero mucho. Se me cuidan. Mañana volvemos. Mañana volvemos con más. Hay mucha gente que me ha estado escribiendo ahí y no los he visto. Calle, 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 todos al mismo... Eso de calle, calle, calle... Eso... Eso es una quimera, es una utopía. Eso es como que tú le digas al vago, oye, todo el mundo hay que trabajar así, pero los vagos no trabajan. No trabajan. Yo voy a un lugar donde van... Hay muchos marielitos. Con esto concluido. Personas estas que vienen a los 80, que andan por ahí pidiendo café, colada, metiendo piedra, que viven en los puentes. Y yo paso todos los días con aquel camión de escombro. Y paro un lugar a comerme algo, a tomarme un cafecito y... Y ahí regalo dinero, siempre regalo algo, porque esa gente no tiene alma. Abuela quería decir, a esta gente le soldaron con la máquina de la desinvergüenzura el espíritu al esqueleto. Esta gente tiene el alma... El espíritu se lo soldaron con la máquina de la desinvergüenzura. Eso es una desinvergüenza. Yo digo, oye, como tú trabajas. Oye, pues tú no te cansas. Yo digo, claro, me canso. Se cansa en mi cuerpo. Biológicamente, el sistema muscular se cansa. Pero mi espíritu no. Mi espíritu se fortalece. Y eso es lo que hace que un hombre trabaje el espíritu. Lo que hace que un pueblo se levante es su condición espiritual. No es su biología. No es el hambre el que va a hacer que el pueblo se levante contra el comunismo. No. Es la convicción ideológica de saber qué cosa es lo que causa el hambre. Es distinto. Te voy a decir el poema de Garrick y termino para que te des cuenta cómo funciona esto. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, escucha el poema escrito por Juan de Dios. Garrick era un clon, un payaso. Era el Michael Jackson de la época. El espectáculo más rutilante del mundo, de la farándula, era el de Garrick. La gente compraba las entradas un año antes. Iba allá a Londres a ver a Garrick, el actor de la Inglaterra. El pueblo, al aplaudirle, le decía tú eres el más cómico de la tierra. El infeliz y cómico reía. Víctima del esplín, los grandes lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su tristeza encarcajada. Una vez frente a un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo al médico un mal tan espantoso, como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importa mi nombre ni mi suerte. En una eterna tristeza muriendo vivo, y es mi única ilusión la de la muerte. Viajate y os distraeréis. Tanto he viajado. Las lecturas buscad, tanto he leído. Quizá me una mujer si soy amado. Un título adquirido. ¿Quién yo? Noble nacido. Pobre seres quizás. Tengo riqueza. Delizón a gustar. Tantas escucho. ¿Qué tenéis por familia? ¿Quién yo? Mi tristeza. ¿Váis a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigo? Sí. Más, no quiero acomplejaros. Tomad hoy por receta este castigo. Solo viendo agarrir podréis curaros. Agarrir. Agarrir. Si a Agarrir, la más remisa y autora social le busca ansiosa. Todo aquel que le ve muere de risa, tiene una gracia artística espantosa. Y a mí me hará reír. A usted, claro que sí, os lo juro. Chicos, más que no importa. Vete a ver a Agarrir. Así dejo el enfermo, no me curo. Yo soy Agarrir, cambiarme la receta. Hay cuantos hay, aquí viene lo bueno que aplica el pueblo de Cuba. Hay cuantos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio. Hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio. Hay cuantas veces al reír se llora. Nadie en lo alegre de la risa fíe. Porque en los seres que el dolor demora, el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, se huye la calma. Si solo espinas nuestras plantas pisan, lanza la faz la tempestad del alma. Un relámpago triste la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajada. Eso es lo que el pueblo de Cuba ha tenido que aprender con el comunismo para sobrevivir. A reír con llanto. Como el programa de Pánfilo que se ríen de su propia desgracia. Cada vez que Pánfilo cuenta que Carniusca venía cada nueve días y se iba a... Pánfilo es un agente del G2 y el G2 lo utiliza. Este programa es salido de Villamarista. Del cuartel general de Villamarista. Lo cogen para que él direccione el problema hacia el Bonchi. Para que lo tire a Bonchi. Para señalar el problema pero no los culpables. Que son el Partido Comunista y la familia Castro Rujo. Un pueblo que aprendió a vivir con llanto. Y también a llorar con carcajada. Ese es el pueblo de Cuba. Eso fue lo que el comunismo nos dejó. Porque yo le llamo a los muertos mis amigos y a los vivos les llamo mis verdugos. Como bien escribió esta persona aquí. Los dejo mucho. Se me cuidan. Que Dios los ayude. Nos vemos mañana. Ha sido una directa intensa y larga. Llena de emoción. Tienen que morir miles como ellos hicieron con el encapuchado más iluminado del mundo. No, no tanto, no tanto, no tanto. Lo que pasa conmigo es que tengo 45 años de lectura. Yo estoy leyendo que tengo 5 años. Yo empecé leyendo había una vez. Con mi padre que me llevaba. Íbamos, pasábamos por un carretón y un caballo. Mientras él vendía cosas por el pueblo. Y yo le preguntaba, papi, ¿tú qué dices allí? Con 4 años. Ahí dice panadería. Y ya yo pasaba y decía, ahí dice panadería. Y al otro lado lechería. Y la gente decía, ¿sabes leer el niño? Y yo decía, sí, 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 sí. Y no sabía nada. Es que la memoria que tengo, Dios me dotó con esa memoria. Y después Dios me dio el don de la elocuencia, el don de él habla. Eso es propio, innato, típico en ti. Entonces, es el arte de encantar con la palabra. Todos los seres humanos no lo tienen. Eso nace uno en 100 millones. Si no todo el mundo fuera orador. Si no todos los pastores fueran tremendos predicadores. No es así. Los quiero mucho. Se me cuidan. Bueno, ahora una cerveza fría con la familia y mi saludo en casa. Se te quiere, yayito. Los quiero a todos, caballero. Nos vemos mañana. Que Dios nos acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!